La gente ya no viene a los restaurantes simplemente a comer y beber bien. Viene a vivir una experiencia. Yo no soy un pintor, no soy un escultor, yo soy un cocinero que utiliza la cocina para expresarse. Yo no comprendo no fijarme en los detalles, porque un restaurante de este tipo, un establecimiento de este tipo, no pasa por alto los detalles. Al contrario, los detalles son cómplices de la experiencia global. Y el café, al café también le pido lo mismo. ¡Gracias!